Música Ubicados sobre la Ruta Nacional Número 5 forma parte del escudo departamental del departamento de Tacuarembó a pocos kilómetros de su ciudad estamos hablando del Cerro Batoví su nombre en guaraní significa seno de virgen bienvenidos a Tacuarembó bienvenidos al Cerro Batoví bienvenidos a Tips Uruguayos Fue por cañas que encontré en un rancho entre las sierras la moza tierna que canto yo era fiesta familiar, cumpleaños de la moza mejor que rosa era esa flor ondulaba el acordeón una mallilla liviana y daban ganas de alba y le entra ubicado en el departamento uruguayo de Tacuarembó más precisamente en el kilómetro 368 de la Ruta Nacional Número 5 a unos 20 kilómetros aproximadamente de la ciudad capital del ya mencionado departamento la cual lleva su mismo nombre Tacuarembó encontramos el vistoso y espectacular Cerro Batoví esta fantástica elevación se halla rodeada de praderas bajas y en sus cercanías no existen otros cerros por eso se destaca en el paisaje maravilloso de esta zona de nuestro territorio nacional su altura es de 224 metros sobre el nivel del mar forma parte de la cuchilla de 11 cerros todos ellos tienen en común como característica la cima chata el significado de su nombre en el idioma guaraní es seno de virgen o seno de mujer bueno Nahuel ¿qué te parece el Cerro Batoví? me dijiste que querías conocerlo sí, es impresionante me gusta más el hecho de que es la forma que tiene es cómo sube el cerro y después se vuelve cuadriculada lo que sería la punta recomendado aunque lo que es el camino hay que tener mucho cuidado hay que andar con ojo bueno, recomendado por Nahuel y por toda la producción de tips uruguayos el Cerro Batoví este cerro se encuentra en el escudo del departamento uruguayo de Tacuarembó siendo símbolo del mismo y declarado Patrimonio Histórico Cultural sin dudas el Cerro Batoví es un destino turístico que merece ser conocido nos vemos en el próximo Dips Uruguayo Dips Uruguayo Dips Uruguayo Gracias por ver el video.